Me dicen el 24, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman Tecate. Don Nicolás, ¿no se siente muy cómodo aquí en el garaje? No, pues me siento un poco incómodo porque como yo no soy mecánico. Sí, yo vengo aquí a visitarlo, pues usted sabe que uno cuando tiene amistades hay que visitarlo muy frecuente, pero yo de mecánica no sé mucho, pero sí, por ejemplo, en Norte Carolina yo estuve viviendo seis años trabajando allá en una base, hubo, hubieron tres personas que estaban sufriendo de problemas en las rodillas hinchadas y problemas de circulación y una señora tenía la rodilla inflamada porque se cayó y se dañó con una piedrita y se le inflamó la rodilla. La vi yo en el fulaya en una tienda que hay de comida y resulta pues que yo le pregunté, a veces uno no debe preguntar cosas, pero al ver uno sufriendo la persona. La chequeó la señora que andaba la rodilla bien hinchada y me dijo que había tenido una caída. Le dije yo, necesita que se sobe, le dije yo, y había ido al hospital la señora y no le habían dado medicina porque en los hospitales no saben lo que es. Son radiografía, radios X y todo eso. La enyesaron y no era eso la solución. Vino yo y la subé, le di cinco sobadas a la dueña y a los cinco veces que yo la subé, ella estaba buena. Sanita. Entonces vino la señora y me dijo, don Nicolás, no tengo como pagarle el favor. Le digo yo, no, no es nada. Así como otras personas me ayudan a mí, yo me siento feliz al ayudar a personas como usted que tienen necesidad. Entonces nosotros somos como los vehículos que si se nos daña algo hay que buscarle una solución al problema. Cabal. Así tiene que ser. No pues fíjese, fíjese don Nicolás de que me llega de la manera, porque me estaba contando Prince, que son bien amigos ustedes. Pues sí, yo ya tengo como unos diecinueve años de conocer. Diecinueve años de conocer. ¿Salvadoreño? Sí, salvadoreño. ¿Salvadoreño de qué parte de El Salvador? De la Unión. De la Unión, ¿de qué lugar de la Unión? Del desvío de los Mangos. El desvío de los Mangos. Sí. Yo tenía familiares en un lugar, no sé si usted conoce, que le llaman Los Patos. Oh, el Llano. El Llano, Los Patos. ¿Me recordó? El diente no lo van a ver porque... ¿Y qué le pasó? Para que me den para los dientes, no hombre. A ver, una sonrisa. Mira. No, hombre, este diente. Mira, estos dos están flojos, mira. No, esto. También otros que tengo por allí. De perdida mil dólares para poder arrancarme los dientes tranquilo, hombre. Son como 20 los que tengo malos. ¿Y dónde están los amigos? Pues, eso es lo que yo digo. ¿Dónde están todos los que dicen que sí, que domingo, como que lindo, es chulada? No, pues ya habían de empezar a... Por lo menos ya para diciembre tenemos que tener placas y arrancados los dientes para el próximo año del 21 o 20, digámoslo así. Ya, entonces sí les voy a sonreír a carcajadas. ¿Por qué? Voy a tener buena la dentadura. No, estos dientes, no. Qué vergüenza, siento. No me puedo sonreír al 100%, hombre. Príncipe, no, hombre, no te rías, hombre, no te rías. Ya me hizo reír, mire. A veces uno la sonrisa es parte de la buena felicidad en el ser humano, pero lastimosamente se da el caso de que uno... Pero le echaron la manito a los amigos ahí con los dientillos. Pues no, pues yo les dije a ellos, verdad, que como que realmente somos amigos bastantes personas. Pero eso fue el año pasado, les digo yo, ¿a dónde están los amigos? ¿Qué pasó? Que lo queremos mucho, don Nicolás, pero el amor no se demuestra con palabras. Con palabras, con hechos, ¿verdad? Yo les dije, necesito de perdida unos 200 dólares más a uno para reunirlo de la sacada de los dientes. ¿Cuánto le costaba la sacada de los dientes? No, pues en esos días tenía 22 que sacármelo. ¿22 dientes? Estaban, bueno, yo creo que me hubiera gustado. ¿Verdad que hoy necesita la placa? No, pues ahorita hemos sacado los dientes ya, pero con sacrificio. ¿Usted sabe que uno pues tiene que... ¿Aruñando como es? Sí, pues. ¿Este limpiando cacerolas como es el presidente Bukele? Sí, trabajando. Y como aquí pues los biles no paran, pues es lógico. ¿La renta? Aquí lo que lo mata a uno en la renta. Sí, así es. Pues entonces, realmente pues ahorita ya me saqué todos los dientes de lo que es la boca. Entonces, hágales el llamado a los amigos, tal vez lo ven por ahí, pues hágales el llamado. Sí, pues yo les digo a los amigos, ¿verdad? Que realmente pues cuando uno necesita de los amigos hay que pedir ayuda, pero la verdad es que las cosas pues no todos tienen el buen corazón por la razón que cada uno se defiende como puede. Entonces, y si viene alguno de sus amigos y dice, bueno, allí vi en J6 era esta, vi el video a don Nicolás, van a decir, entonces hoy le voy a echar la manito ahí para los nuevos dientes. Sí, pues estamos viendo de qué manera pues compramos la placa. Es placa. Supuestamente aquí pues tengo que hacer con un doctor un presupuesto a ver cuánto me cobra por las dos partes. Las dos partes. La parte de abajo y la de arriba. Según veo, pues hay unas placas que las hacen de porcelana y otras que les agregan oro, blanco o lo que sea, pero yo no las quiero así. Lo más sencillo, lo más sencillo. Yo necesito algo que sea blanco, por el ejemplo, la porcelana. La porcelana. Es muy bueno, sí, pero vamos a ver qué dice Dios. No, hay que, bueno, aquí están los amigos de don Nicolás, ¿cuál es su apellido? Ramírez Molina. Ramírez Molina. Sí. Tengo bastantes amigos yo de apellido Molina. Sí. Entonces aquí está, aquí tenemos a don Nicolás Ramírez Molina. Para las amistades pues que quieran echar la manito pues bienvenido pues. Sí, pues los mecánicos por ejemplo. Los mecánicos de avión por ejemplo. Hay una canción que se llama del compas sacramento. Se dice, qué bonito es estar hasta arriba cuando tienes bastante dinero. Te aparecen un resto de amigos que te dicen que son muy sinceros. Pero el día que se acaba la plata. Te das cuenta fueron traicioneros. Una canción, se llama el 24, la canción, dice, dice la canción. Me dicen el 24, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman Tecate. Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S, en el negocio donde ando, se anda rifando la muerte. Este, también tenemos otras canciones como decir de Roberto Quintanilla. El señor, era un señor que tenía también, ¿verdad? Canciones buenas. Pero, usted sabe. Bueno, yo creo, este, don Nicolás, de que vamos a seguir, este, platicando, ¿verdad? Vamos a seguir subiendo, señores, más videos de don Nicolás. Pues para mí ha sido un gran gusto estar aquí enfrente de usted y charlando, ¿verdad? Porque hay muchos temas de que me gustaría que los siguiéramos tocando. Y como aquí vengo donde Prince, pues yo creo de que vamos a tener más tiempo para seguir conversando, ¿verdad? Claro, aquí con mucho gusto, pues vamos a estar atendiéndole a usted, pues para que podamos nosotros conversar de muchas cosas en esta vida. Tenemos tantas cosas buenas que conversar y recapacitar si serán buenas o no. Sobre de la, de la, de la inyección del, del coronavirus. Sí, vamos a tocar, vamos a tocar ese tema. Ese tema, ese tema tan importante. Está, tan importante. Sí. Bueno, lo vamos, lo vamos a seguir en el, en el próximo video, señores, pendientes. Vamos a tocarlo, ese tema del, de la inyección del coronavirus con don Nicolás. Protéjanse de la máscara, con la máscara, protéjanse mucho y les deseo suerte a todos y háganse un lado del coronavirus porque luego dicen que es el 19, pero puede ser el 21. Nos vemos en la próxima, señores. Adiós.